Pues es un momento muy conmovedor, porque quiero decirles que con el fallecimiento de Tere del Conde se cierra un ciclo de la crítica artística del siglo XX. Recordemos que en el siglo XX hubo tres pilares en la crítica artística, Raquel Tibor, Jorge Alberto Manrique y Teresa del Conde. Y creo que con esto estamos realmente cerrando ese ciclo. Teresa del Conde, una mujer comprometida con la crítica, pero además que era una mujer que con toda la agudeza de su crítica nunca ofendía. Ojalá que la escuela que dejaron estos tres pilares, vuelvo a decir, Raquel Tibor, José Alberto Manrique y Tere del Conde fueron nuestras cariátides. Fueron gentes que nos formaron, nos dieron ejemplo, escribieron muchísimo, se adentraron en el mundo del arte y nos hicieron mejores mexicanos con su obra. Yo creo que sin duda Teresa del Conde fue un pilar importantísimo. Narró la historia de muchísimos artistas, yo creo que sin duda de los más importantes, la generación de la ruptura, como ella la tituló, y con ella muchos otros más. El mundo del arte se encuentra triste, pero a la vez deja un legado importantísimo porque todos sus libros, todos sus escritos, todos esos textos maravillosos que ella ahora sí que realizó durante toda su carrera, quedan como el testimonio de un gran baluarte, de una gran mujer. Gracias. 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 Gracias.